Música Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, suene y bajando Bailando, bailando, ese fuego por dentro me están locutiendo, me vas aturando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la respuesta y la seguridad, tu poca economía Ya no puedo más, ya no puedo más, con esa melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía Mi cabeza está vacía y ya no puedo más, ya no puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh 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 Hola, Sofía.